Bienvenida, Crisol, ¿cómo estás? A Bella. Gracias, mi amor. Gracias a ti por invitarme a tu programa, de verdad. Bueno, bienvenida al almanaque venezolano, en nombre de todos mis suscriptores. Eres una de nuestras grandes íconos de la época de oro de nuestra televisión y estoy sumamente orgulloso de tenerte con nosotros esta tarde. Gracias, Felipe. Crisol, vamos a comenzar con esta entrevista con una pregunta sobre tu niñez. Sabemos que te criaste en Petare, pero cuéntame, ¿cómo fue tu niñez? Mira, bueno, yo creo que lo más importante, independientemente de donde vivas, sea Petare, sea el Country Club, sea lo que sea, es que tengas una familia hermosa, que tengas unos padres que te quieran, que tengas unos hermanos maravillosos, que puedas compartir. Y yo creo que eso es lo más importante. Realmente, creo que tuve una infancia muy linda con mis hermanos, que además mi hermano era súper creativo. Y mi padre, que es poeta, que era poeta, imagínate, bueno, porque yo estaba ya volando por allá, por los cielos. Siempre fue una infancia muy divertida, independientemente de que a lo mejor ahora, que si yo me pongo a acordarme, bueno, había cosas que a lo mejor no teníamos, o era un lugar que éramos muy humildes. Pero yo no lo pensaba. Era una niña que el estar feliz con mis hermanos, con mis padres, creo que eso no me afectó en lo absoluto. No me faltó nada. ¿Vale? Lo que tenía eso, sí, tenía que conformarme con lo que había. Pero era como que hay que hacerlo, no era como que, bueno, porque no tenemos nunca, mi madre ni mi padre me dieron, me hicieron sentir la escasez. ¿Vale? O sea, es que esa gente, no, es que no tenemos, somos muy pobres nunca, eso nunca se habló. Simplemente, no, bueno, este es el zapato que tienes y punto. O esta es la ropa que tienes. Y te acostumbraba. Yo usaba la ropa de mi hermana y me daba risa porque cuando por lo menos estaba en el liceo, el pantalón me quedaba más corto. Y entonces mi mamá le ponía un ruedo de otro color. ¿Vale? Y se burlaba. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué? Si es que el pantalón está sano, o sea, está igualito, lo que pasa es que me queda. Pero yo lo veía como, ay, pobre de mí. Yo creo que no me enseñaron a quejarme, ¿vale? Yo creo que eso es importante con los niños. No hacerle ver como que no se puede por la situación, sino mira, es que esto está en perfectas condiciones, no se puede desprender, ¿sabes? Ay, mira que te regalaban una ropa. Ay, pero si está buenísima la ropa, mira. O sea, le veía siempre como el lado positivo. Y ahora que lo pienso, digo, uy, no, de verdad que, mira, porque de repente me regalaban la ropa o de repente no había, o había que comer tal cosa. Pero era como algo normal, ¿no? No se veía como, nunca se vio, yo creo que es importante en la vida no quejarse, sino como adaptarse y tomarlo como que, mire, esto es lo que hay. Punto. Y entonces hay que adaptarse a eso. Pero fui una infancia feliz. Y aparte de eso, que participé en un grupo juvenil de una iglesia desde los 11 años, entonces era más divertido aún, porque tenía un grupo desde muy jovencita. A eso iba, a eso iba. ¿Cómo fue tu etapa juvenil, la del liceíto? ¿En qué liceo estudiaste? ¿Cómo se llamaba ese liceo? En Mariano Piconzalas, que está en Petare. Cuéntame esa etapa juvenil. Bueno, mira, esa etapa juvenil para mí, lo importante es que gracias a Dios tuve ese grupo, porque tú sabes que los jóvenes siempre quieren pertenecer a algo. Eso es una cosa que, bueno, los seres humanos necesitamos tener amigos, porque, bueno, necesitamos compartir. Vivimos en sociedad, en conjunto, en grupo, y entonces es importante pertenecer a algo. Yo creo que eso me ayudó muchísimo, porque no me sentía sola. Yo desde los 11 años era la Virgen María, y todos eran grandes y yo era la más pequeña, era como la mascota. Entonces, hacíamos convivencias de un grupo con otro grupo y nos reuníamos y hacíamos, de repente, excursiones, subíamos el Ávila, nos reuníamos, hacíamos juegos. Entonces, nunca me sentí sola, por lo menos ahora que yo veo a los jóvenes. Claro, están como todos metidos en la internet o en los juegos. Están muy solitos, muy solitarios y no comparten, no se miran, no se ríen entre ellos. Y yo creo que eso hace falta, el jugar con los amigos, el hacer cosas, ¿sabes? Yo creo que eso es importante y yo viví eso maravillosamente. Y bueno, en el liceo, sí es verdad que en el liceo sí fui un poco más solitaria, pero no me hizo tanta falta porque tenía ya eso como lo tenía cubierto, ¿no? Pero sí, bueno, como todo. Tú sabes que en el liceo te hacen bullying, es normal. Ahorita le llaman bullying, a ella le llama chalequeo. Es normal. Sobre todo por eso que tenía el pantalón de repente de un color y el otro ruedo era de otro color y yo no le hacía caso. Y sí me acuerdo porque cuando me decían eso ya ya vas a ver, después vamos a ver si me vas a tratar, ¿sabes? Pero tampoco le hacía tanto, lo decía como por decirlo, pero realmente siempre tenía como mi mundo. Yo siempre tenía un mundo interno maravilloso, yo creo que eso me ayudó muchísimo, era muy creativa. Entonces, siempre estaba como, me creaba mis historias pero divertidas. Y bueno, a lo mejor en el liceo fui un poco más solitaria. Después me hice, después que ya estaba como en cuarto, quinto año, y ahí tenía como un grupo, ¿no? Que ya éramos un grupo que igual hacíamos eso, convivencia, no sé qué, que siempre me gustaba. Todavía yo me voy con los niños. Te digo sinceramente, ya yo ahora, mi grupo es puro adolescente. me encanta estar con los adolescentes. Son divertidos, espontáneos, y bueno, y con los niños, pues me encanta, me nutre mucho, y creo que, que bueno, soy como, tengo el síndrome de Peter Pan, pues. Sí, o sea, yo definitivamente también viví esa época y de verdad en otra época, gracias a Dios, tuvimos ese privilegio de haber vivido esa época tan maravillosa. Empezaste desde muy pequeña en los escenarios, pero ¿cómo se dio esa entrada a la televisión? Mira, tú sabes que yo, bueno, empecé a declamar desde los cuatro años, porque mi padre es poeta, y mi madre es una actriz frustrada, porque a ella le encanta, ella dice que si yo hubiese, ella nació en Río Caribe, pero si yo hubiese nacido en Caracas, ella fuera la mejor actriz, porque ella, ella le encanta la actuación. Entonces, ella me enseñaba a declamar, cómo tiene que poner las manos, entonces ella me enseñaba, porque a ella le encanta, todavía mi mamá recita y canta y tiene 83 años y bueno, entonces claro, siempre estuve muy ligada a eso y el padre Matías, que fue el que prácticamente me inició en la actuación, porque en la iglesia fue que yo empecé a hacer teatro y teatro callejero, que no es cualquier cosa, porque teatro callejero no hay telón, no hay nada y te quedas como paralizado mientras el otro actúa. Ya después, a los 16 años, yo participé en Cuánto Vale Show, ahí me dijeron que sí quería ser actriz, pero mi papá no quería hasta que no tuviera 18 años, quería que yo estudiara y bueno, después de los 18 años, yo empecé a estudiar con Horacio Peterson para prepararme más en lo que era la actuación. Sí es cierto que mi hermano también estudiaba en la Porfirio, que está en Petare, de teatro con Gilberto Pinto, que ese, bueno, Gilberto es como, y Horacio son como los íconos, ¿sabes?, de la actuación, maestros, grandes maestros de la actuación, que ya los dos están en paz de cáncer. Entonces, mi hermano había terminado los tres años de la escuela y me dice que lo acompañe a un casting a RCTV. Yo todavía, yo tenía como ocho meses, casi un año, algo así, en con Horacio. Y entonces, yo le digo, bueno, yo todavía me falta terminar la escuela, pero bueno, te acompaño para, y así más o menos para que no vayas solo. Fuimos los dos, nos tocó a los dos entrar, por casualidad, porque bueno, nunca, no es que tú lo decides, ellos lo deciden, pero nos tocó justo a los dos y me escogieron a mí. Y a mi hermano, sí, él después hizo, bueno, personitos pequeños, pero me escogieron a mí para que me viera Amalia. En ese tiempo, Amalia Pérez Díaz era la que escogía como las personas que ella le iba a dar clases, ¿no? Entonces, porque primero son como varias pruebas, primero te hacen la prueba ellos ahí, te mandan un texto, tú lo haces, si apruebas esa prueba, después te falta la prueba con cámaras, a ver cómo te ves en cámara, porque una cosa es en persona y una cosa es en cámara. Y esa prueba la evalúa Amalia. Entonces, nada, Amalia, yo hice la prueba con ella y, perfecto, me puse a estudiar con Amalia y me dieron un personajito en un cementerio y ese, bueno, fue una historia, yo creo que, mira, yo pienso que cuando algo te toca, cuando algo es tuyo, nadie te lo puede quitar. Yo creo que era mi destino. Yo, en parte, creo que uno lucha por las cosas y las visualiza y trabaja, porque la mente es muy poderosa, pero también pienso que hay parte del destino y cosas que te tocan, que es así. Si tú haces el trabajo adecuado, si tú te preparas, como decía Amalia, si tú te preparas el día que te toque la oportunidad y estás preparada, la vas a conseguir. Si te dan esa oportunidad y no estás preparada, lamentablemente vas a perder esa oportunidad. y la primera impresión no tiene segunda oportunidad. Entonces, siempre hay que prepararse. ¿Quiénes fueron tus grandes referentes en la actuación acá en Venezuela? Mira, bueno, yo creo que los de casi todo el mundo, grandes maestros, o sea, para mí, Tomás Enrique era Gustavo Rodríguez, me encantaba, Amalia, Doris Wells, Marina Baura, yo quería ser como Marina Baura y quería conocerla, tuve la oportunidad de hacer radionovela con ella, pero, bueno, las personas que tú sabes que veías transmitían muchísimo, traspasaban la pantalla, yo creo que, que bueno, gracias a Dios nací en una buena época y pude entrar en un momento maravilloso donde había grandes, grandes actores y yo creo que eso me nutrió muchísimo. Y a nivel de Hollywood, a nivel internacional, ¿qué actor era tu referente? ¿Fue tu referente? Mira, me encantan los, Gary Oldman, me encanta, que es actor inglés, me gusta mucho Meryl Streep también, hay varios, pero actor así porque además se transforma que no hay película que yo de él no vea, Gary Oldman, ¿vale? Así como un actor, así como, ¡guau! Me encanta. Los papeles de él hace, cuando hace de trastornado, es muy fuerte. Es un camaleón. Sí, es verdad que ahora hay un grupo de jóvenes maravillosos también porque, bueno, claro, todo va y los jóvenes que van cada vez mejor y ahora, gracias a Dios, la posibilidad de las series ha hecho que haya más trabajo para más actores, ¿no? entonces eso es importante. Hay una de en tu novela, esta novela que hiciste en el, con, déjame buscar por acá, María de los Ángeles, María de los Ángeles, y también en Mies me tiene ganas y siempre de villana, con una característica ahí de villana, de antagónica. No te vimos en muchos papeles de villana, pero te quedas excelente, ¿no te hubiese degustado más papeles de ese tipo? Mira, si supieras que yo siempre hice de buena, pero después los últimos personajes fueron de villana, porque en Mies me enamor y la confianza en mí misma, creo que eso, creo que eso es lo más importante para una persona, ¿sabes? Creo que en las escuelas deberían enseñar eso. Bueno, ya que la familia, a veces, lamentablemente la familia, a veces los padres no es que quieran dejar solo a sus hijos, porque tienen que trabajar, porque ahora la situación cada vez es más complicada. Entonces, padre y madre, en otra época la madre siempre estaba contigo, ahora madre y madre, padre y madre tienen que trabajar y los hijos están, prácticamente solo los cría un móvil. Todo lo que ven TikTok es el que cría a tus hijos, el Facebook y el Instagram. Entonces, creo que en el colegio, que es el lugar donde ellos van y tienen que ir, deberían enseñarles a fortalecer la confianza en sí mismos, en quererse, en aprender cosas, herramientas para cuando ellos sean más adultos, porque yo creo que ahí parte todo que ahora hay muchos niños y jóvenes que sufren de depresión, que se medican, imagínate tú, a tan jóvenes. ¿Tienes una o dos anécdotas de tu trayectoria, anécdotas graciosas que te recuerden, que sonríen cuando te las evocas? Mira, en las grabaciones siempre pasaban cosas, en las grabaciones era sumamente divertido porque me pasó una en ilusiones que fui la protagonista con Vicente y nos tocó que el capítulo final de la novela, el director era en la playa, ¿no? Y entonces el capítulo final era en la playa, pero entonces el director me dice no, bueno, tienes que nadar los dos, teníamos que nadar y montar en una roca que estaba ahí, ¿sabes? Que era como que la que rompe la corriente, ¿no? Se montan ahí y cuando lleguen ahí me hacen señas y cuando yo les haga la señas se besan. Ya, bueno, nos vamos los dos nadando hasta la roca, nos montamos en la roca y tú sabes ahí como podíamos y los dos estamos así, ¿no? Listo, como esperando que nos dé la señal para besarnos y en eso que nos da la señal y nos vamos a besar ha venido una ola y ¡pum! Desaparecimos el pobre se rompió todo, bueno, como no se pudo repetir porque era imposible, yo tenía rapores, él también, bueno, terrible, la novela termina, si alguien ve la novela se va a dar cuenta que vamos a besarnos y en una ola así y ahí termina la novela. Pasaban muchas cosas, siempre, mira, pasaban tantas cosas, el tiempo que yo pasaba con mi familia era menor, era el domingo tal vez, yo estaba de lunes a sábado prácticamente desde la mañana hasta la noche con los técnicos, los maquilladores, los actores, todos, entonces, yo era feliz que la gente me dice pero de lunes a sábado todos los días y salías tarde, yo no me importaba, yo disfrutaba tanto, ay, fue una época maravillosa, mira, yo estoy tan agradecida que le pido a Dios que pueda volver otra vez a hacer algún proyecto donde, porque es que lo viví tanto, ahorita estoy en el teatro, que también lo disfruto, pero, claro, ay, no, es que eran tantas horas, era tan, fue tan maravilloso que quisiera repetir nuevamente esa experiencia, sé que no va a ser igual, porque nada es igual, todo cambia, pero sé que igual, como lo quiero tanto, me encanta tanto la actuación, lo voy a disfrutar muchísimo. No sé cómo salí, escribí bien toda esa experiencia, esa anécdota, de esa época tan maravillosa. ¿Cómo? Escribirla, toda esa experiencia, plasmarla en un libro, toda esa experiencia tan bonita que viví. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que para, hay personas que lo han hecho, de hecho, hay un director, Tito Rojas, escribiendo cosas de novela, y eso tan interesantísimo, pero mi mente es maravillosa, yo puedo recordarlo perfectamente y lo disfruto tanto. Es mío, yo me río sola y a veces me acuerdo de cosas y digo, wow, no puedo creer que pasaba esto, ¿no? Que fue maravilloso. Mira, hay gente que está escribiendo que yo no sé cómo darle a esto. Besito, porque, bueno, no tengo los lentes, pero Jorge Cortés se ama, bueno, a ver, William, Luis, bueno, a todos, besos, gracias, gracias de verdad por ese cariño, porque, mira, yo me siento realmente dichosa por el público, que hay gente que dice, nadie es profeta en su tierra, pues yo, sí, y eso me alegra tanto. Yo amo mi Venezuela, porque, yo vengo de una familia humilde y lo que me hizo crecer fue mi Venezuela, la que me hizo lo que soy, fueron mis canales, RCTV, Venevisión, yo, yo nací, yo nací en Venezuela, crecí, me formé y lo que soy ahora se lo debo a mi país y estoy orgullosísima de eso y siempre voy a llevar a mi país en alto y muy orgullosa de eso. Estamos orgullosísimos de ti, Crisón. Gracias, mi amor. Crisón, dime un personaje de la literatura mundial que te hubiese gustado interpretar o que te gustaría interpretar. Juana de Arco. ¡Wow! Ya eres la tercera. Llega. Lupe Asa, Carolina Gentile y tú. Claro, porque es que es Juana de Arco, además Juana de Arco era capricornio, ¿eh? Entonces, un personaje que me encanta por, porque, bueno, era una mujer valiente, luchadora que a lo mejor la llamaban loca por todo lo que tenía, que hasta la hora la verdad yo no sé si a lo mejor era loca, que tenía visiones, pero es una mujer, bueno, que me hubiese gustado tener esa fortaleza y haber vivido eso. Sé que fue muy traumático en su vida, pero, bah, ese personaje me encantaría. hay varios, hay varios personajes que me gustaría, por lo menos Ofelia es un personaje de Hamlet que me encanta también, ¿vale? Hay varios, hay muchos personajes que yo, yo estoy siempre a la espera de un personaje. Lo bueno de la serie y de las películas es que, como ya todo prácticamente está escrito, lo que hacen es que le ponen otro nombre y cambian un poquito la trama, pero todos esos personajes están. Yo siempre estoy a la espera de cualquiera de esos personajes para disfrutarlos porque me encanta, me encanta representar, amo la actuación, creo que está, bueno, en mi vida cotidiana. Crisol, si se pudiera, ¿qué le dirías a Crisol de 10 años? ¿Qué le dirías tú a esa niña de 10 años? Crisol Calabar de 10. Sí, ¿sabes que yo a los 10 años yo siento que no sé por qué por razones siempre fue muy ermitaña, de pequeña? Era muy sola. Después que empecé a compartir el grupo me ayudó muchísimo. eso no sabe lo que me ayudó. Porque con 10 años, si yo a los 11, ya cuando entré al grupo me ayudó a socializar porque yo era muy tímida, me costaba relacionarme con la gente y exactamente a los 10 años, fíjate que me dices una fecha muy particular, una edad muy particular para mí. Estaba como muy solita, siempre miraba todo como como de afuera y me transformaba cuando subía al escenario de clamar, pero siempre estaba como muy solita y después también me gustaban los momentos de soledad. Creo que no me molesta la soledad, me alegra mucho y disfruto mucho estar en compañía, ahora actualmente estoy casada y felizmente casada, pero me gustan mis momentos de soledad también, me gusta respirar el aire y ver y estar en mi mundo porque tengo un mundo interno creo que maravilloso y entonces me gusta disfrutar eso también. A veces me pierdo con tantas cosas externas y digo ay, 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 fíjate que déjame regresar otra vez. Sí, yo también tengo esa parte, a mí me gusta mucho apartarme y estar conmigo mismo, es como es como otro mundo algo así raro, no sé cómo será tu experiencia, pero es muy bonito. Sí, muy bonito. Y a los 10 años le diría que qué bueno que hay tantas cosas por conocer y tantas cosas por ver que hay que también aprender a socializar y querer, ¿no? ¿Cuál es tu mayor satisfacción en tu vida hasta ahora? Mira, tengo muchas. Hasta ahora lo que he logrado, lo que he podido hacer tanto en mi trabajo como con mi familia, con mis amigos, todos los amigos que tengo, tengo buenos amigos, tengo ahora unos alumnos que son como mis hijos que adoro que no saben sino que me llenan porque bueno, yo no pude tener hijos. Lo intenté varias veces y no se dio. Pero creo que como dicen, hay cosas que que uno por, no sé, que crean eso en vidas anteriores o lo que sea, en el karma, pero también existe el dharma y el dharma es que también tiene recompensas y yo creo que las he tenido. Mira, tengo, mira, esto que tengo aquí que estoy orgullosa, mira, no sé si está al revés porque yo no me veo. Esto que está aquí que es una cadenita que dice, mamá, me lo regalaron mis alumnos ayer. Para mí fue maravilloso porque, guau, o sea, lo bueno es que ya están grandes como hijos llanos que ya los criaron de pequeños y ya me los tengo así grandes y los disfruto tanto. Mira, es una bendición realmente, algo que yo, yo, bueno, claro, quiero actuar y hacer novelas, series, todo, películas, todo, pero estoy disfrutando mucho cada momento y ahora este momento con mis adolescentes, con mis niños, lo disfruto muchísimo y me llena muchísimo también, me hacen muy feliz. Crisol, los que te conocemos, los que seguimos tu trayectoria, sabemos por las distintas situaciones que tú has pasado a nivel personal y recientemente he visto una entrevista con Viviana Givelli, que por cierto la recomiendo porque te confieso que lloré, me reí, pero también lloré, porque es fuerte, fuerte lo que tú has vivido. Crisol, lo que tú has vivido, esa resiliencia, eres un ser resiliente por aprendizaje o por nacimiento, ¿cómo crees tú? Mira, yo creo que, bueno, todos nacemos sin saber nada y vamos aprendiendo poco a poco. Lo importante, yo creo que la persona, la inteligencia no se basa en el conocimiento, se basa en tu capacidad de afrontar las situaciones y eso lo he aprendido a lo mejor, no te diría golpes porque es como muy feo la palabra, yo como visualizo tantas cosas, le tengo, respeto mucho la palabra, de hecho, una de las cosas que les enseño a mis alumnos es, el subconsciente no tiene humor, cuidado con lo que dicen porque es muy peligroso eso, sobre todo cuando tú eres muy fuerte espiritualmente, cuando dices algo puedes decretar cosas, entonces, yo siento que a lo mejor he aprendido por mi vida, pues, por lo que me ha sucedido, por las situaciones que he pasado, que a lo mejor han sido, bueno, diferentes, difíciles, como le quieran llamar, y me ha enseñado a seguir adelante, a caerme, volver a levantar y decir, bueno, es parte de la vida, creo que mi padre, si a lo mejor me pongo a pensar, creo que mi padre me ayudó mucho en eso, no de una manera consciente para mí, a lo mejor consciente para él, pero creo que fue mi gran maestro, porque en mis momentos más difíciles él siempre estaba ahí, tanto mi padre como mi madre, pero mi madre a lo mejor su inteligencia es más emocional en el sentido de darme cariño, de estar conmigo, de apoyarme, y mi padre era cómo hacía darme el mensaje de una manera que yo lo razonara o lo entendiera con un cuento y que me ayudara muchísimo, cuando si me había engordado, me mandaba un libro que, la dieta que salvará su vida, ay mira, este libro, no te decía, está gorda, porque él tenía prohibido como decir, ofender a nosotros o de repente que te dijera algo que te hiciera sentir mal, pero si te decía algo, te contaba una historia, mira, de repente esto también pasará, siempre te decía algo que te dejaba o te decía un poema, si yo aprendí de esa manera, a veces cuando me siento mal o me dicen algo, me acuerdo de algún poema de mi padre, digo, ah, verdad, mira, y pum, se me pasa. Entonces, claro, mi padre también me hablaba mucho de eso, hay un poema de él que se llama El son de los caminos, y ese poema también al principio cuando yo lo declamaba, lo decía, entendía cosas, pero no terminaba de entender completamente como lo puedo entender ahora. Y entonces digo, claro, mi papá me estaba haciendo un lavado del cerebro, inconscientemente él me estaba dando mensajes, 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 que hacía que yo me los aprendiera y que después esos mensajes, tanto en poesía, en cuentos, me quedaron tan grabados porque recuerda que existe la memoria perceptual, la memoria corta y la memoria larga, la memoria perceptual es lo que tú ves y desaparece que te queda en tu mente como unos minutos y me pasó algo por ahí y me pasó un pajarito pero después se te olvida. La memoria corta es si tú repites algo un número 2, 2, 4, 4, 8, 8, tú 2, 2, 4, 4, lo vas repitiendo y la tienes. Pero la memoria larga es cuando tú la mezclas con una historia, con una emoción y entonces eso se queda y él me trabajó esa memoria inconscientemente para mí, para él no, yo creo que estaba clarísimo lo que estaba haciendo. entonces me hacía grabar un poema o una historia y eso ahora ha sido mi gran enseñanza. No solamente para mí porque ahora yo trato de mis alumnos llevarles esa enseñanza de una manera u otra y espero que eso les llegue y que ellos siempre eso lo recuerden. Yo tengo grandes maestros, creo que en mi vida siempre me gustan tener maestros y siempre estoy buscando a alguien o alguien que veo que sabe mucho y me quiero algo voy a aprender déjame ver qué aprendo como dice la gente esa película es muy mala no importa porque a lo mejor hasta algo que no debes hacer tienes que aprender creo que uno aprende de todo y yo soy como una esponjita y me encanta aprender me gusta me gusta que me enseñen cosas porque y trato de que de eso uno siempre tiene que mantener la curiosidad como dice o sea yo solo sé que no sé nada siempre es importante aprender algo pero que bendición haber tenido un padre como sí como dejando Caraballo Caraballo sí, sí creo que esa fue un gran maestro y bueno ahora que no está uy a veces no te creas me duele mucho a lo mejor haberme ido de Venezuela y no haber compartido sus últimos momentos ¿no? pero porque la manera que fue a lo mejor no fue la que la que yo hubiese querido pero hay que también las cosas pasan y pasan ¿no? y eso hay que aceptarlo una de las cosas que sí él me enseñó es que hay que que tampoco te lo enseñan o sea tú naces tú te desarrollas y mueres y la vida es así lo que pasa es que no te enseñan eso uno ve la muerte como algo no quiere ni hablar de eso no quiere ni saber de eso pero esa es la vida la vida es creciendo ¿vale? va creciendo y luego decrece igual todo sube y baja y hay que tener eso claro pero no nos enseñan eso entonces por eso nos cuesta tanto yo en el caso de mi padre bueno sé que él tarde o temprano y que uno mismo o sea va a otro plano pero claro lo que pasa es que el ser humano es muy egoísta y entonces extraña compartir con esa persona la ausencia es lo que uno extraña y a lo mejor le duele uy y no haber compartido más pero todos tenemos un tiempo por eso el tesoro más grande que hay en la vida es el tiempo y tenemos que saber aprovecharlo en que estoy yo ocupando mi tiempo y eso hay que hay que estar claro eso es tu tesoro o sea si alguien te quita el tiempo te está robando tu tiempo el móvil te está robando tu tiempo úsalo para cosas yo a mí cuando la gente me dice oye no viste tal cosa bueno cuando vaya al baño porque del resto estoy ocupada cuando voy al baño te voy a llevar el móvil para me llover las cosas entonces ya no puedo porque no tengo tiempo de verdad tengo tantas cosas que hacer que a veces bueno los teléfonos o algo a veces tengo que montar cosas porque la publicidad y eso pero trato de ocupar mi tiempo en cosas que me llenen mucho en aprender algo no sé un poema lo que sea siempre estoy aprendiendo algo cuando no tienes nada que hacer que no estás trabajando que no estás escribiendo no tienes algún algún hobby algún pasatiempo tuyo tuyo que puedas compartir mira quisiera hacer muchas cosas pero realmente no he tenido ese momento para hacerlo trato trato después por lo menos los domingos como hice este domingo con los chicos que terminó la función teníamos función de Hércules que era el estreno de Hércules de la versión de Natalia Martínez que ella me escribe casi todas las obras más que ella escribe maravilloso y entonces ellos querían celebrar el día de las madres conmigo que me tenían una sorpresa y yo dije bueno estoy cansada porque claro el viernes tenía los monólogos de la vagina donde actuaba yo con Elizabeth Morales y Elise Cámez el sábado estaba el gato con botas con mi grupo también de laboratorio y después en la noche estaba desquiciada que también la obra es de Indira Paez y el domingo a las doce y media tengo Hércules te podrás imaginar que el fin de semana estoy a tope los miércoles doy clases para los niños los jueves siempre hay algo entonces claro yo estoy a tope no tengo tiempo de nada entonces el domingo que yo estaba cansadísima porque yo dije wow el domingo para mí es termina la obra a las dos a la una y media y yo me voy a casa por comer y me acuesto a dormir pero yo me digo mira vamos el día de las madres yo bueno vámonos a las tirolinas imagínate tú yo que soy una niña bueno no te podrás imaginar yo montándome las tirolinas con todos los chicos mira la pasé bueno maravillosamente me divertí al máximo pero llegué a la casa casi arrastrándome del cansancio me bañé y pum a dormir entonces claro me gustaría hacer tantas cosas porque siempre como te digo me gusta aprender quisiera aprender tap quisiera aprender flamenco quisiera aprender tantas cosas pero no tengo el tiempo entonces tengo el tiempo que tengo para prepararlo para una clase que tengo que dar o para algo o alguna obra que voy a hacer porque claro tengo un espacio que es como mi segunda casa que amo mucho que se llama El Encanto y yo hago la producción dirección actriz hago vestuario me tocó hacer el vestuario que yo no sé coser y yo me acuerdo que mi mamá ella empezaba a coser empezó a coser y no sabía le dieron una máquina y entonces yo me compré una máquina y entonces yo cosiendo ahí la costura me quedaba así y los chicos se reían este es el otro hizo crisol porque yo nada no tenemos tiempo porque tengo una costurera que me hace el vestuario pero no podía hacerme todos los vestuarios tuve yo que entonces hacerme esto cosiendo ahí pero hago de todo entonces realmente no tengo tiempo mira me gustaría pero algún día te veremos en un reino bailando tap pues sí ay me encantaría si algún momento lo voy a aprender no te crees yo lo voy a aprender así esté viejita voy a bailar tap o flamenco ahí también claro claro ¿cuál es qué proyecto tienes a corto y mediano plazo en tu carrera actoral? mira bueno ahora estoy con las obras que estoy dirigiendo ya por lo menos por esta época por este mes ya todas las obras que tenía que estrenar ya se estrenaron ya se fue el gato hércules desquiciado los monólogos ya está todo en marcha si tengo por lo menos tengo que ir a Venezuela tengo un proyecto tengo varias cositas proyectos en Venezuela en diciembre una primicia una primicia claro una primicia te la voy a dar mira el 14 de diciembre si Dios quiere pone su mano y bueno nos protege estrenamos la película vuelve a la vida de los hermanos Hook una película hermosísima porque es basada en la vida real de una historia de la vida real de Luis Carlos una película hermosa que van a llorar pero también se van a divertir está José Ramón Barreto que bueno ahorita está a tope también gracias a Dios está José Roberto Díaz está Eulalia Díaz está Eulalia Ciso está ¿quién es más que? Alan Alan Verónica bueno hay un elenco maravilloso y estoy yo por supuesto yo hago la madre de José Robert de José Ramón es una obra una película hermosísima en los cines unidos de Venezuela o sea en todos los cines va a estar se va a empezar a proyectar esa película vuelve a la vida en diciembre así que cuando salgan todos a comprar las entradas para que vean los tickets de la película sí además que tanto Luis Carlos como Alfredo son maravillosos disfruté tanto haciendo esa película porque aparte que la película está basada en la vida real el trabajar con ellos con el equipo fue para mí maravilloso ya yo estaba viviendo fuera en ese momento yo estaba viviendo en Perú porque yo salí de Venezuela como en el 2010 me vine a Tenerife pero estando en Tenerife fui a Venezuela a hacer la novela Mi ex me tiene ganas ya yo estaba viviendo aquí en Tenerife y luego me fui a Miami en Miami estuve como dos años e hice una serie para Netflix Latinoamérica que es Demente Criminal y luego me fui a Perú en Perú hice puro teatro y entonces estando en Perú me llaman imagínate yo que iba a pensar bueno que Perú te hace y de repente me llaman y me dicen mira un casting para una película en Venezuela yo ¿qué? ¿cuándo ya? y entonces lo grabé y lo envié y ellos me dicen mira Crisol menos mal porque resulta que su madre había nacido en Perú entonces claro era la coincidencia y yo mira sí y yo bueno feliz me fui allá a Venezuela hice mi película y bueno ahora se estrena gracias a Dios y entonces bueno ahora que sea un éxito rotundo si Dios quiere va a ser así en nombre de Dios y ya saben en diciembre el 14 de diciembre en los Cines Unidos en Venezuela vuelve a la vida porque esa palabra fue lo que le dijeron vuelve a la vida vale o sea que pronto pronto se tendremos acá en Venezuela claro yo voy a Venezuela en diciembre Crisol tiene por ahí un poema para dedicárselo a los suscriptores del hermanaje venezolano que nos están viendo un poema bueno tengo muchos lo que pasa es que he dicho tantos que entonces no quisiera repetirlo mire te voy a decir Crisol de los Caminos es un poema muy filosófico que al principio lo que te comentaba yo al principio no lo captaba mucho pero después porque era muy niña pero ahora me doy cuenta que tiene un mensaje maravilloso porque la gente piensa que fue dedicado a mí por mi nombre no no tiene nada que ver con mi nombre ni conmigo tiene algo que ver con lo que significa la palabra Crisol que es transformación Crisol para la gente químicamente es un gol donde funden metales donde se hace alquimia se transforman las cosas entonces cuando alguien quiere referirse a algo tú puedes decir el Crisol del idioma el Crisol de las razas como una mezcla de razas vale o una transformación de algo entonces tiene un significado parece que la gente piensa que es mi nombre y dice por múltiples caminos marchas inelutable a la meta siguiente pues todos los caminos conducen a la senda donde eres redimido todos serán salvados pero tiene cada acto su efecto inevitable tú podrás escoger el camino más corto que tomaron los sabios el camino del bien la virtud y el amor tú podrás cuando tengas verdad y voluntad aprender a distinguir de la verdad absoluta a la verdad relativa una mentira nueva podrán decirla siempre en cambio la verdad es la misma y eterna y siempre repetida con distintas palabras esté en ti esté en todo en tu pie que la pisa en tu mente en la estrella escudriñe en su búsqueda toda filosofía está diseminada en todas las creencias si pudieras mirarla entraría en tus ojos si pudieras tocarla serían tus propias manos quizás la voluntad se encuentre más lejana y sin ella no puedes practicar la verdad la muerte es aparente solo existe la vida infinita y total no te engañes creyendo en plurales diferencias de nación o de raza de edad o descendencia identifica en ti la universal conciencia donde comulguen todos en igualdad suprema dios tú y tu hermano el gusano y el astro son un solo organismo y el alma universal vive en todas las cosas por las cuales serás crisol de los caminos wow qué bonito qué bonito eso tiene que estar escrito en alguna parte crisol por favor mira ese poema me encanta porque tú sabes que ahora que yo bueno te pones a ver la voluntad es lo más importante para el ser humano tener voluntad fíjate lo que dice el poema quizás la voluntad se encuentre más lejana y sin ella no puedes practicar la verdad la verdad cuando te hablo de verdad es todo lo que tú necesitas lo que tú realmente quieres y está dentro de ti si no tienes voluntad eso no lo puedes conseguir entonces es importantísimo la voluntad eso no nos lo enseña y eso yo creo que es una cosa que desde pequeño te tienen que enseñar tienes que tener voluntad para hacer las cosas vale tienes que arriesgarte arriesgarte siendo siempre como como dicen como yo les digo a veces a mis alumnos les digo mucho porque claro el miedo es algo que siempre tienes presente entonces el miedo no le tienes que tener miedo al miedo porque el miedo siempre va a existir tú no puedes permitir que el miedo esté delante de ti ni detrás si está delante te va a paralizar te va a obstaculizar continuar si está atrás entonces vas a ir a un temerario porque no te va a ayudar el miedo es una emoción básica el miedo el miedo es lo que te ayuda a que tú puedas tener cuidado cuidado mira que pasó alguien por ahí ten cuidado ese miedo te ayuda a que tú tengas cuidado te protege es tu protección entonces el miedo tiene que estar al lado tuyo agarrado de la mano y tú agarrado de la mano con el miedo temblando decirle vamos vamos no importa tengo miedo pero vamos a hacerlo entonces es importante agarrar de la mano el miedo y a seguir adelante entonces eso yo creo que no nos enseñan no importa que tengas miedo el miedo los valientes tienen miedo y a pesar de que tienen miedo salen adelante eso es un valiente un valiente no es el que no tiene miedo es un temerario un valiente el que tiene miedo pero se lanza ahí pero pero lo hace porque sabe que tiene que hacerlo que tiene que continuar que es que es parte de la vida te vas a caer sí pero no importa te puedes parar otra vez no importa caerse no importa fracasar el que conoce el fracaso es porque conoce también el éxito si tú tienes éxito vas a conocer el fracaso somos todos opuestos el hombre la mujer lo femenino lo masculino el sol la luna todo es parte de la vida y cuando entiendes eso entonces dices claro es que es así yo tengo miedo pero también tengo alegría también tengo entusiasmo es parte de todo lo que tienes me voy a caer me voy a levantar me voy a dormir me voy a despertar o sea todo todo está unido y cuando te das cuenta de eso empiezas a entender la vida de otro punto de vista hay cosas que te molestan inevitable porque somos humanos yo me molesto yo soy paz y amor todo el tiempo yo me molesto pero después bueno también tengo que activar mi rabia también que es parte de una de mis emociones pero después ya suelto déjame quitarme eso y continuar yo creo que tenemos que eso no nos enseñan de pequeño tienen que enseñarnos a mí me encanta esa película aquí se llama de revés que es como de las emociones bueno es una película de niño pero que es muy buena porque te habla de las emociones básicas que tenemos la rabia el miedo la alegría la sorpresa el asco todo eso está con nosotros y es parte de nosotros ahora no le de más importancia a una ni a otra manténlas al margen porque eso también es parte de la inteligencia emocional mantener esas cosas al margen el ego no es malo el ego es bueno porque tú necesitas ego para montarte un escenario ¿sabes? para hacer algo tú tienes que tener ego de verte bien de ser parte de eso pero bien administrado la ambición también es buena porque te hace crecer pero todo en exceso es malo es necesario tener todo en gotas ¿vale? tienes que tener todo nivelado no que uno no suba más que otro que todos estén ahí son importantes todos pero hay que saber a quién le das más importancia yo creo que que escuchándote yo debería esa mañana bueno yo hablo mucho yo creo que si antes te admiraba ahora te amo definitivamente tan bonito muchas gracias mi amor Crisor un millón de gracias por habernos acompañado en casi una hora que estuvimos acá compartiendo con nuestros secretores ya pasó una hora imagínate tú ya pasó una hora se fue volando la próxima vez amanecemos seguro bueno si es por mí yo hablo hasta más no poder gracias Crisor detenerte de los secretores de tus admiradores gracias a todos no los pude leer porque hablo mucho pero gracias por el cariño gracias por por los mensajes gracias por por estar pendiente de muchas cosas a veces disculpen que no me meto tanto en las redes que debería hacerlo pero bueno tengo muchas cosas que me ocupan pero los quiero mucho estoy muy agradecida de cada uno de mis seguidores de todas las personas que cuando me ven me recuerdan gracias 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 Dios me los bendiga sigan adelante no dejen que nadie les quite sus sueños sueñen disfruten láncese con precaución pero traten de hacer las cosas que quieren sean felices trabajen para su felicidad y no permiten que no permitan que nadie que nadie los rechace si alguien no te quiere pues olvídalo lo importante es la gente que te quiere quieran a su familia quieran a sus amigos y disfruten cada día momento a momento se les quiere bendiciones y Felipe gracias por la entrevista gracias Crisol Dios te bendiga amén y ustedes su felicidad del hermanaje venezolano nos vemos en una próxima oportunidad con una gran estrella querida como Crisol Calabá los quiero chao 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 chagrín hasta aquí chagrín 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 ¡Gracias!